Mica y la noche llamas en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de ojos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapaullando Y es mordido por el mago del Sia La luna llena sobre París Algunos blancos cobra de mis Aún nombre París Aún nombre París Aún nombre es Daniel En el día en que todo ocurrió